Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva temporada de cartografía escénica, esta vez desde la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Como saben, cartografía escénica es un espacio que nos permite acercarnos a las poéticas y a las metodologías de las y los creadores de la región. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho, mucho gusto conversar con Manuel Villaseñor. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ramón. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por compartir. Me da mucho gusto hoy compartir conversación, que seguramente serán eco de conversaciones que ya hemos tenido. Y bueno, Manuel, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer acercamiento al teatro? Vamos a retomar esos inicios en el teatro. ¿Cómo llegas al teatro? Yo creo que llegué al teatro a través de buscar ser menos tímido en la preparatoria federal. Buscaba algo así que me ayudara a hacer un poco más espontáneo con la gente. Había el taller de teatro en la prepa y ahí conocí a Ever Axel y a otro grupo de amigos con el que seguía haciendo teatro por muchos años. Fue allí, en ese teatro de preparatorias que ustedes están promoviendo también con lo de los interprepas, que se está generando este deseo por la escena. Justo cuando me dices, fue en un taller de preparatoria y luego pienso en tu trayectoria y pienso, ¿qué tan importantes son estos espacios dentro de las aulas, dentro de las escuelas? Llámese preparatorias, secundarias, porque son un primer acercamiento al arte, ¿no? Estoy convencido de ello. O sea, personas que han estado allí en esos talleres de teatro, ahora son licenciados en teatro y están haciendo cosas muy dignas aquí afuera. Entonces, hay que seguir haciendo. Hay que seguir promoviendo. Y después de esa preparatoria y de ese taller, ¿cómo es que se empieza a configurar este primer grupo de teatristas con los que haces? Sí, bueno, un grupo de amigos en el que estaba Isabel Rolón, estaba Socorro Tapia, Ever Axel y un servidor. Empezamos a hacer, y Lilian Tapia también. Bien, empezamos a hacer teatro, más por gusto y por placer que por otra cosa. Y empezamos a buscar cursos para entrenarnos cuando venían los maestros de la Ciudad de México a tratar de formar una compañía teatral local. Siempre estábamos en esos programas de entrenamiento y así nos fuimos formando. Después Sergio se fue a la ciudad, perdón, Ebert se fue a la Ciudad de México y cuando volvió pues ya fue el líder de nosotros y estuvimos trabajando muchos años con él, con muchas puestas en la escena. Estamos hablando más o menos de qué fechas. Un mil novecientos y feria. ¿El ochenta? Yo creo que sí, el teatro de los ochentas, así es. El teatro de los ochentas. Ajá, recientemente en un documental que hicieron sobre la vida de Ebert se menciona todo ese proceso del teatro de los ochentas donde estaban pues muchas personas intentando iniciar, porque no había algo como la escuela de teatro que está ahora o algunas otras fuentes de grupos como ustedes que están promoviendo el teatro, entonces había que picar piedra. Claro, justo te iba a preguntar eso, desde, a lo mejor ahora ya, algunos años después, viéndolo desde la lejanía, pero ¿cómo crees que se percibía el teatro en ese momento aquí en Tijuana, no? Es decir, picar piedra, ¿qué implicaba ese picar piedra en ese momento? Yo creo que era como algo, algo, veías las compañías de México que venían y normalmente era teatro muy comercial, este, entonces teníamos una noción un poco ingenua de las cosas, era contar historias, era divertirnos, con sus excepciones, había personas que estaban buscando hacer algo más artístico, pero creo que en aquellos entonces empezamos desde ese teatro que es una historia que en principio, medio y fin, donde todo es lineal y este, y era, era, era buscar más bien como la conmoción del público o generar una emoción en el público. ¿Cómo percibes ese transitar a lo mejor de aquel panorama a un panorama como el que vivimos hoy en la ciudad, no? ¿Cómo es que visualizas ese tránsito, esa evolución? Bueno, las artes siguen evolucionando y veo que ahora el teatro que se está haciendo en Tijuana es, hay de todo tipo de teatro, pero es un teatro más conceptual, sabes, más inteligente, menos lineal. Acabo de ver un espectáculo de teatro en el incendio que me pareció muy bueno, he visto varios trabajos, ustedes en Tijuana hace teatro, hacen magníficos trabajos, y hay como un interés de impactar socialmente, pero al mismo tiempo hay como una búsqueda estética más profunda de lo que se hace en aquellos tiempos. Que como bien dices, probablemente es el evolucionar o el transformar regular, ¿no? De una comunidad que va cambiando. Sí, una comunidad que era ingenua a otra que está más educada, ahora que ha leído o que ha visto más espectáculos o que tuvo oportunidad de ir a la universidad y estudiar teatro, entonces es diferente el resultado final. Pero sí se ve una transición importante de lo que se hace entonces a lo que se hace ahora. De esos primeros momentos de acercamiento al teatro, que a lo mejor, como dices, empezaba desde un asunto ingenuo, juguetón, ¿no? Como de ímpetu. ¿Cuáles eran los primeros acercamientos? ¿Cuáles eran como las premisas para hacer estos primeros espectáculos? ¿Conocían algunas teorías? ¿Eran más bien, se alimentaban, digamos, de estos cursos que venían? ¿Cómo eran esos procesos? Bueno, era agarrarnos de quien ya hubiera estudiado para que nos enseñara. Nacho de la Lama había estudiado teatro en México, en la Ciudad de México, y vino y empezó a darnos clases. Ever Axel después se fue y regresó y también nos dio clases. Y efectivamente, tomábamos cualquier libro. Lo que conocíamos era Stanislavski, entonces nos leíamos los libros de Stanislavski y tratábamos de aplicar esas metodologías a lo que estábamos haciendo. Algunos con más, no sé, como integridad, como tratando de ir siguiendo paso a paso y otros más a la ligera. Pero era de ahí, no había más. Manuel, y bueno, particularmente, o en tu caso, el teatro siempre estuvo de la mano de la psicología. Sí. Digamos, tú eres un profesional de la psicología. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido este matrimonio entre el teatro y la psicología en términos primero generales? ¿Qué fue primero? Fue primero el teatro. El teatro fue en la prepa y luego fue la psicología. Y se alimentan el uno del otro, ¿sabes? Yo le decía a alguien que me preguntaba que si aprendía cosas de mis pacientes para mis personajes. Y le digo, pues sí, y no solo de los pacientes, de los libros de texto. O sea, la historia de vida de alguien que afecta su comportamiento presente es como la biografía del personaje que hace que se comporte como se comporta. Y entonces, sí, hay una cosa que alimenta a la otra. Y siempre he estado preocupado por eso. Siempre he hecho psicodrama, o sea, teatro terapéutico. Siempre he hablado, cada vez que se me permite, de las virtudes terapéuticas del teatro, de generar acciones en las personas. En la Escuela de Medicina de la UABC, en Psicología y Medicina, se abrió una materia optativa, no sé si todavía está, que se llamaba Psicología y Teatro, porque una maestra veía que hacía falta que las personas fueran como más sueltas para hablar en público y para influenciar a las personas. Y les dije, enséñenles teatro, esa es una forma de influenciar al otro a través de lo no verdad y de los usos de los tonos de la voz y todo eso. Y me pidieron que hiciera ese primer programa. Y siempre he estado preocupado por esa comunión entre la psicología y el teatro. Bueno, básicamente ha sido seguramente un pilar importante en tus propias creaciones. ¿O no? El que yo como actor lo use, sí, pienso que sí. Es que siempre estoy pensando en eso. Si el personaje, por ejemplo, en Mendoza, lo último que hicimos, que el personaje que hice era muy machista. Entonces, ¿cómo puedo demostrar ese machismo del personaje? Y entonces empecé a proponer, y tú aceptaste esas propuestas como director de la obra, el que veía con lascivia al otro personaje, la manera en que algunas veces se hacía las miradas. O sea, eso surge de que conozco personas así, pienso, ¿cómo son los machistas? ¿Cómo son las personas que tienen problemas con el asunto del género? ¿Cómo se manejan? Entonces, una cosa alimenta a la otra. O sea, van desarrollándose a la par. Y en tu propio proceso como actor, ¿cómo ha evolucionado también el trabajo, digamos, la práctica actoral? Es decir, tu percepción de lo que es la actuación, también cómo se ha transformado. Yo creo que ha evolucionado mucho con la madurez. Quiero partir del hecho de que yo era un chico preparatoriano que quería hacer teatro y no tenía ninguna estructura teórica detrás de ello. Entonces, pensaba con mucha ingenuidad que era como gritar más fuerte y moverse más para que se hiciera muy bien. Ahora tengo una versión mucho más compleja del asunto y creo que la madurez también te ayuda a dar matices. No puedes expresar en escena lo que no tienes idea que se vive. O sea, creo que la vida también te va alimentando de sutileza escénica y de emociones. Entonces, pienso que se ha crecido con el tiempo por la madurez y por los diferentes personajes que ha hecho y por todas estas vivencias que conozco de las personas que entran en contacto con mi práctica terapéutica. Claro, se convierte en una mezcla y una síntesis de todas esas experiencias. ¿Y crees que de alguna manera vivir en una frontera, una ciudad como Tijuana, ¿ha tenido eco en tu trabajo como actor? Pienso que sí, porque evidentemente vamos a ver teatro. Bueno, no evidentemente. Para mí es evidente. Que todos vamos a ver teatro. Que todos vamos a ver teatro. Teatro de Estados Unidos porque nos gusta mucho. Y no es verdad, pero yo sí lo hago. Y entonces me influenciaba. Lo que yo amo del teatro de Estados Unidos es la gran producción. Cuando tienen mucho dinero para muchos actores, muchos restauradores, una orquesta en vivo. Y esa clase de cosas que aquí en México casi no podemos hacer. Allá la comida musical de Broadway que llega a San Diego alimenta también mis sueños y mis deseos. Y puedo imaginar que hacemos un teatro así con nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo buscando esos efectos. Entonces sí creo que además la persona que vive en la frontera es una persona que está alimentada por esa transculturación. O sea, yo tengo parientes que viven de aquel lado y vienen y nos visitan, nos trovamos y los visitamos. Entonces tenemos, claro, estas diferentes culturas de Thanksgiving y de Día de Muertos y Halloween y estas cosas que son únicas de la frontera. Ya no tanto porque es más global, pero antes sí lo era. Y que nos alimentan, nos hacen particulares, nos hacen distintos. ¿Cómo eliges un proyecto? Es decir, ¿cómo eliges decir sí a un proyecto? Digamos, ya a lo mejor en los últimos años. ¿Qué es lo que te atrae de un proyecto para decir sí? Que me mueva. Yo no puedo ya hacer... Para mí hacer teatro es una especie de lujo por el tiempo que tengo que dedicar y el esfuerzo personal. Y entonces tiene que ser algo que para mí sea valioso, que me permita asistir a ensayos. O sea, que me haga la motivación para sacar consulta, posponerla y ponerme a trabajar en eso. Tiene que moverme. Y entonces o es el texto o es la idea detrás del texto. O son los compañeros también a veces. Dices, quiero trabajar con este grupo. Por ejemplo, y no porque ustedes me estén entrevistando, pero Tijuana C Teatro es uno de los mejores grupos teatrales de Tijuana. Entonces, cuando me invitaron por primera vez, pero por supuesto que yo quería. Cuando vimos el texto, pero por supuesto que yo quería. Y entonces aparece esa... como necesidad de sí, de aquí soy. Hay propuestas que no me mueven. Y entonces les digo, ah, gracias, pero pienso que no es el proyecto para mí. Y trato de sugerirles a alguien. Pienso que es una cortesía mínima. Mira, este otro actor a lo mejor tiene más tiempo o a lo mejor está interesado en esta línea de trabajo. Pero son los menos, ¿sabes? No mucha gente me propone. No sé por qué. Tal vez porque me veo muy ocupado, porque no estoy moviéndome en las reuniones de los teatristas o algo así. Pero no tengo tantas propuestas como uno pudiera imaginar. Ahorita que hablabas de las relaciones de trabajo, de los equipos, y bueno, por supuesto, desde la psicología, para ti debe ser una obviedad, pero luego no resulta tanto en los equipos de trabajo. ¿Qué tan importante es justo los vínculos, las relaciones de trabajo con las personas con las que vas a compartir 100 horas, 50, 150 horas? Sí, y a veces viajar y estar con ellos en el autobús, en el auto y reunirnos a comer y todo eso. Creo que es muy importante. Una de las experiencias de vida que yo tuve es estar en una compañía estable durante mucho tiempo, que era Teatrón, que después se convirtió en la compañía del Sótano. Y éramos un grupo central y se movían muchos otros actores. Pero ese grupo central éramos amigos y nos llevábamos muy bien. Somos amigos todavía los que seguimos trabajando de repente. Eso es muy importante y creo que eso también lo hemos tenido en los últimos proyectos que he trabajado. Siempre he tenido equipos que nos llevamos bien, somos amables unos con los otros, a veces hay aprecio genuino y digo a veces porque a veces no, no tienes que querer a todas las gentes con las que trabajas, pero sí debe haber una cortasía profesional y llevarse bien. Creo que es importante. ¿Cómo ves justo la relación no solo a la hora de los equipos, sino a veces la relación entre la dirección y el proceso de actuación? ¿Cómo son esos diálogos creativos? ¿Cómo deben ser ideales para ti entre justo la dirección de un proyecto y el equipo de actuación? ¿No? La actriz, director, directora, actor. ¿Cómo consideras que debe ser ese diálogo? También eso ha evolucionado, ¿sabes? En los ochentas había una especie de dictador, director, que se sentía con la última palabra y era muy a veces abrasivo en sus enfoques. Yo nunca me llevé bien con esos. O sea, a mí la primera vez que me gritaban ya era como no voy a volver a trabajar contigo. Y, en cambio, ahora lo que veo de los directores importantes, no he visto trabajar a todo mundo, pero la mayoría hacen un enfoque muy colaborativo. O sea, esto es lo que yo quiero hacer, el texto dice que hagamos esto, así lo quiero hacer yo. ¿Cuál es tu propuesta? A ver, tráeme algo al ensayo. Hazla a tu manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ha sido el proceso creativo contigo? ¿Qué ha sido el proceso creativo con otros directores? Así fue con Ever Axel también cuando lo hacíamos. Entonces, pienso que ese debe ser. Pues somos un equipo trabajando juntos y hay que extraer algo de tu experiencia de vida y de mi experiencia de vida. O sea, para que sea realmente un fenómeno artístico tiene que haber algo que el actor aporta a lo que se está poniendo allí. Claro, no es una pieza más. No es una marioneta. Exactamente, es un asunto de combinación de elementos. Manuel, ahorita que también hablabas de los equipos y de la importancia y de la generosidad, me surge una pregunta que particularmente por los tiempos que vivimos siento que cada vez más hay que incorporarla en los planes de formación escénica y en todos los equipos que tienen que ver con la salud mental. Y que por mucho tiempo, esa es mi sensación tal vez errada, pero había sido como el tema tabú y creo que ahora hay una visibilización, pero que creo que además en los equipos de trabajo artísticos, entre las presiones de agendas, ensayos, funciones, que el público llegue, que cómo producimos, no hemos como... Siento que se ha puesto poca atención a esos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, digamos, como un profesional de la salud mental? Sí, a mí me preocupa... Para empezar, creo que las personas que tenemos más la habilidad emocional nos sentimos atraídas hacia las artes. Entonces, el literato es más sensible que el que no lo es, el pintor es más sensible que el que no lo es, y así. El actor también creo que es más sensible que el resto de la población. En general, por supuesto, hay sus excepciones. Y esta, la habilidad emocional me hace todavía que me duela más lo que duele o que me enoje más lo que enoja. Realmente, o sea, no estoy actuando en escena, sino esa es parte de... Y mi entrenamiento hace que también sea más fácil. Mi entrenamiento actoral para poder sacar la emoción. Entonces, sí creo que somos... Que debíamos tener más cuidado con esto. Es fácil ver en los grupos de teatro personas que pudieran estar fuera de los parámetros de lo que llamamos plenamente saludables y nadie parece darse cuenta. Creen que es como parte de ser actor o parte de ser artista. Claro, que ahí me parece que es donde es lo preocupante, que pudiera disfrazarse de... Ah, bueno, es un atributo actoral, que tú seas de una manera que en términos saludables no solo para ti, sino para el equipo y las personas que te rodean, pues no les sucede. Y no es así. Yo puedo contar una anécdota personal. Yo hablaba en mi propio proceso psicoterapéutico hace muchos años, tenía veintitantos años. Hablaba con mi terapeuta que me daba miedo que la terapia me quitara lo buen actor. Así decía yo, perdón, en la falta de modestia de aquel entonces. Porque ya no iba a sentir con tanta facilidad lo que sentía. Y me decía mi terapeuta, no, vas a seguir sintiéndolo, pero ahora con más estructura. O sea, ahora no se te va a salir, tú lo vas a sacar. Entonces, como canalizar. Así es. Y tenía razón. Yo veo que antes era evidentemente joven y con mi historia de vida era medio caótico y ahora no lo soy tanto. Pero además, las propuestas eran menos estructuradas o tenían menos sentido y ahora lo tienen mucho más. Creo que eso tiene que ver con mi propio salud mental, con que ahora tengo más claro qué es viable, qué no es viable, qué es posible, qué no es posible. Y mi propuesta también está canalizada. ¿A qué queremos decir? Claro, como con un objetivo que se vislumbra. Ah, que no es sacar esto que me duele o sacar esto que traigo dentro, que era como muy al principio iba por allí, de ah, aquí voy a poder sacar todo este llanto, voy a hacer catarsis. Claro, la espera de la función para llegar a la catarsis según el ensayo. Oye, Menoli, ¿recuerdas algunos retos actorales de repente, proyectos que te hayan hecho como, ay, a ver, movido un poco como ciertas estructuras y que al final terminaste estrenando, dando funciones y que te permitieron reconocer algo nuevo en una nueva metodología, una nueva manera de abordar la actuación? Yo creo que el trabajo de perderlo todo, menos la soledad que es el más reciente, ha sido, ha sido particularmente, va en esa dirección. Para empezar, porque entre eso se tuviera un compañero que había fallecido, entonces desde allí entrar a suplir a alguien que yo, que era mi amigo, es mi amigo pero ya falleció, este, y, y, trabajar con los temas que se tratan en la obra que tienen que ver con la soledad, con la muerte, fue muy, me conmovió mucho, o sea, sentía, creo que entré muy en contacto con mi propia mortalidad, o sea, estoy muy claro que me voy a morir, y este, y entonces quiero, estoy viviéndolo de manera distinto, y eso, antes de este proceso teatral no era tan claro, todo el mundo entiende acá atrás que se va a morir, pero ahora siento que me está avanzando la edad, que las horas son menos, que estoy perdiendo un poco de vista, un poco de memoria, entonces todo eso afecta la, la, la escena, y eso me movió mucho, creo que cuando tengo funciones de perderlo todo, menos la soledad, al principio que el personaje está llorando, está llorando por todos sus muertos, y Manuel está llorando por todos sus muertos. Se cruzaron, se pusieron varios planos entonces, ¿no? En ese, en ese proceso. Sí, y estoy, y estoy llorando también pues porque me voy a morir. Es interesante, creo que tienen que ver la obra para ver la complejidad de lo que estoy hablando, pero, pero la pregunta es, si es, algo me ha movido como para, no sé, crecer, creo que es eso, esta, esta última obra ha sido la que, la que más me ha movido para crecer. Muy bien, y en términos, por ejemplo, de metodologías y de herramientas que has experimentado a lo largo de tu trayectoria, hay algunas que, digamos, que han sobrevivido, digo, todo el mundo pasamos por un montón de herramientas y técnicas y luego dijimos, esto nunca debía haberlo hecho, hay algunas que, que siga siendo como, están en mi lista de, de considerarse cuando voy a abordar un nuevo personaje, hay algunas cosas que, que no omites, digamos. Fíjate que lo primero que pienso, sé que tu pregunta no es por ahí, pero lo primero que pienso es, yo soy naturalmente ansioso, entonces, para mí las herramientas de manejo de la ansiedad en escena han sido muy importantes. Cada vez que tengo un estreno, si no hago ejercicios de respiración o si no me pongo una meditación guiada para la, doy una función un poco menos tranquila, serena, que si lo hago, entonces, lo hago, o sea, me pongo mis meditaciones, respiro, todo lo que tenga que ver con el autocontrol, eso lo traigo conmigo en todas las puestas en escena, pero no es lo que estabas preguntando, eso es como, cómo lidia el actor con la presión, pero cómo. Pero al final ya a mí me parece que es una herramienta valiosísima, porque creo que no hablas de tu experiencia, pero, digamos, yo como director he visto cantidad de, yo mismo, cantidad de compañeros o colegas que llega el estreno y hay una ansiedad, no sabes qué va a pasar la primera vez que encuentras después de haber pasado cien horas, entonces sí me parece que es una herramienta que podríamos decir no es de la metodología artística, pero que es una metodología que te permite pues estar más en foco, ¿no? Sí, por lo tanto me parece que es muy valiosa. Porque si no sales descontrolado a la escena y todos, bueno, yo he salido descontrolado a la escena y sé que no es agradable y que haces cosas demasiado intensas o olvidas hacer cosas porque estás distraído por la ansiedad misma. Cuando ya respiro, cuando hago mis ejercicios, cuando hago estas cosas ya estoy más tranquilo. Y por cierto, allí veo una diferencia de estilo de los jóvenes. Los jóvenes están acostumbrados como a entrar en personaje a través de la acción, del movimiento. Y yo estoy acostumbrado a través del silencio y la meditación. Entonces de repente hacemos cortocircuito en Mendoza. y esto nunca lo habíamos hablado y no sé por qué lo estoy hablando aquí, pero bueno, era muy clara esa división. Los grandes como que nos aislábamos para respirar y estar solitos y los jóvenes estaban haciendo sus ejercicios. Entonces noté que era como una brecha generacional la manera en que los actores se concentran y cómo se concentran los otros. Y era relevante allí porque el espacio era muy pequeño. Entonces teníamos que respirar profundo. Están haciendo sus ejercicios. Claro, y bueno, justo para contextualizar, hablemos de esto. Mendoza es un proyecto con 12 actrices y actores en un espacio para 30 personas donde hay 12 en el elenco muy pequeño y claro, se convierte también en un ejercicio dentro de diálogo, negociación, cuidado, porque si no... Y creo que es muy valioso. Al final, entre 12 maneras de abordar la escena, pues hay una lógica de diferencias. Pero me parece muy interesante en lo que hablas de cómo quienes entran a la escena porque están... Ahí no pueden correr mucho, pero corriendo, brincando, accionando, etcétera. ¿Y quiénes justo optan más bien por el silencio, un asunto de música, meditación, tranquilidad? ¿Será de un asunto de gordo que lo mencionas como generacional? ¿Crees que...? Pues lo que yo noté ahí es que los que éramos mayores teníamos esa tendencia y los más jóvenes tenían la otra. No sé, no me lo explico de otra manera. Pero sí, Mendoza fue un reto en ese sentido también. Era poco el espacio para pasar y teníamos de repente que atravesar toda la escena y todos los compañeros ahí respirando profundo para dejarnos pasar. Cosas que al final muestran un gran compañerismo, ¿sabes? Que también agradecías mucho ver que el compañero estaba sumiendo la panza para que puedas pasar con tranquilidad cuando no era... O sea, pudo haberlo hecho de otra manera y lo hace así porque te aprecia y porque quiere facilitar el proceso. Claro. Bueno, tiene que ver con el trabajo justo de equipo, de cómo se van logrando. Y además de este trabajo de meditación, de autocontrol, hay algunas que ya en la práctica, en el oficio, digamos, no omites cosas que dices tú. Yo no entro a escena, me imagino que entender un personaje, hace rato lo decías, es crucial. Sí. ¿Hay algunas otras herramientas o técnicas que vayan por ahí como en ese sentido que no omites en un proceso? Pues estoy tratando de reconocer cuáles, pero para mí es un proceso de entender el texto, entender lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a dónde voy, y luego empezar a meterle carnita a eso. si me pregunto, si me pregunto cómo soy, o sea, el personaje cómo es, por qué es así, y me hago esta construcción, no de una biografía, no puedo presumir que soy tan profundo, pero sí trato de explicarme que si me dijeron que aquí se enoja, porque esto le enoja, y trato de imaginar que en su historia personal hay algo que lo llevó a que reaccione de esta manera. Hago ese trabajo de imaginar la motivación, o sea, qué es lo que me lleva a esto. Y justo además de eso que tiene que ver con un proceso también de entender, el personaje le estimula esto, lleva como consecuencia, dónde cabe, si es que cabe, o cómo cabe más bien en la parte intuitiva, la parte que luego racionalmente no está, pero que uno dice va por aquí, por ejemplo, cuando estás creando un personaje y ya analizaste, ¿dónde crees que cabe o qué sería esta parte intuitiva en el trabajo doctoral o en tu trabajo doctoral? En el ensayo, cuando ya me sé el texto, cuando ya conozco las motivaciones y el director es abierto a las propuestas y estamos todavía en ese periodo que estamos ensayando, propongo cosas, o sea, simplemente me, no sé, aquí el personaje se recarga aquí y el director dice no, no te recargas porque tal cosa, ok, lo quitamos, pero pudiera decir se ve bien que en ese momento da ese énfasis. Es proponer en el ensayo algunas cosas que darán, otras cosas Ever decía, no hagas ocurrencias, no hagas payasadas, porque a veces la propuesta está muy fuera de lo que se está queriendo comunicar, pero a veces hacer propuestas así que se salen mucho del cuadrito nos llevan a eso pero así y entonces se afina esa misma emoción pero como en secreto, como que no se atreve a sentirla, recuerdo alguna vez una indicación de dirección de Ever en esa dirección que me pareció muy acertada, una metáfora muy bonita, o sea, no se atreve a sentirla, entonces me dio justo para que alcanzara a verse allí pero no estaba explícita. Se convierte en un estímulo para la parte observadora, desde la dirección para poder dar otro estímulo o para dialogar y eso me parece que es muy valioso porque además es mucho más, es preferible un trabajo actoral que propone y que genera y que puedes dialogar a alguien que espera usted dígame lo que hay que hacer. Así es, siempre me lo han dicho, yo soy un actor que propone mucho, a un actor hay que recortarle y les advierto a los directores en confianza, ayúdame a no pasarme, ayúdame a mantenerme en los límites de lo que queremos decir pero siempre me lo han dicho que me lo agradecen, ah, qué bonito es trabajar con material, tener material para trabajar. Claro, esa es una pregunta que a lo mejor se podría, me la vas a poder responder desde la psicología porque iba a preguntar que es un personaje pero ahorita con todos los personajes que se ha interpretado, etcétera, ¿cómo definirías un personaje? O sea, ¿qué es un personaje? Ay, me siento, me siento poco calificado para esto porque trato de ser teórico y académico y no lo soy. ¿Qué es un personaje para mí? Es una historia de vida que se manifiesta. O sea, la historia de vida no la vemos, esa la generó el actor pero aquí se manifiesta. El personaje le tiene miedo a las cucarachas porque le pasó algo en el pasado. El personaje es celoso porque le pasó algo en el pasado. El personaje es machista por el contexto en el que ha vivido. Y entonces, eso es, que la gente vea a través de esos momentos en la escena a esta, este ente, esta historia de vida. que está interactuando con otros porque algo va a pasar y algo que vale la pena que pase. Algo, algo que necesitan ver aquí y ahora este, que esa ya la obra de teatro, ¿no? Queremos decir algo que es importante para nosotros. Claro. No sé si te contesté. Sí, sí, sí. Al final es eso, como, creo que cada quien y como dices, a lo mejor yo tomo un libro y leo un personaje ese y bueno, cada autor tendrá a veces definiciones que son sumamente complejas, teóricas, pero que luego siento que si no la has aterrizado, si no lo has vivido, pues no lo nombras, ¿no? No, es difícil nombrarlo, por eso me interesaba escuchar desde la experiencia de haber creado cuántos personajes en estos años, ¿cómo es que se visualiza? ¿Y qué consideras particularmente ahorita que estamos hablando de cómo el teatro está ahora, etcétera, y de lo que has visto, ¿cuáles crees que sean los retos más fuertes actualmente, ahorita, en un momento como el que vivimos? Ah, creo que el asunto de hacer los medios audiovisuales están generando no actores que actúan, personas que abordan con mucha rapidez y poca seriedad el oficio, es mantener la calidad de la actuación, ayer mismo veía una película en una plataforma comercial que terminé cambiándole porque me pareció intolerable la mala actuación era parecía ni siquiera niños jugando no se tomaban en serio les decían estás asustado a una exageración y una cosa que parecía venir de la nada y creo que así de repente los medios el estar haciendo TikTok el estar haciendo cosas muy rápidas está generando una falta de seriedad en la construcción de la actuación creo que ese es el riesgo veo gente trabajando con métodos como el Meissner donde repiten mil veces las cosas y me parece que tiene su utilidad y cuando un director me ha puesto a hacer eso lo he hecho con mucho gusto es útil para hacer diez veces la misma toma de diferentes maneras pero está muy lejos de la construcción de personajes del teatro entonces el reto es que haya buenos actores de otros medios de esos medios del cine de la televisión y de TikTok o de los medios rápidos de internet y que sigan siendo buenos actores claro como que habría que tener una nueva ¿cuál es la nueva construcción de esos actores? es decir ¿qué retos te implica un medio que se consume rápido? en el caso por ejemplo como bien dices lo que sucede con las redes es que hay un consumo inmediato y entonces hay una generación de contenido inmediato y entonces pareciera que no hay tiempo para prepararse ¿qué tan importante consideras tú ahora que es como el proceso de preparación de un actor? sí es que depende de es importante que esté preparado no nos vamos a cansar de decir yo no soy un actor que tenga suficiente preparación física pero admiro mucho el trabajo de compañeros donde se nota la preparación física para la expresión acabo de mencionar algo que vi recientemente donde es mucho el trabajo corporal donde se mezcla la danza con el teatro eso lo aprecio mucho pero no siempre es necesario también hay que reconocer que hay que ver para qué para qué se está formando ese actor para qué medios qué es lo que va a hacer creo que la parte emocional tiene que estar ahí es donde me regreso al asunto de yo en el centro de artes escénicas del noroeste cuando existió aquí enseñaba psicología para la construcción de personajes creo que es fundamental ver esa esa conexión de de lo que sabemos de cómo se comportan los seres humanos con los personajes porque si no haces cosas que no tienen sentido la locura no es este es más compleja que simplemente decir veo voces veo voces veo voces oigo voces sí es como si nos quedáramos en la superficie ¿no? sí como en la superficie y que tienen que ver lo dijiste creo que muy bien con entender que pues para eso hay estudios que hablan sobre la conducta humana ¿no? es decir para echar mano de ellos y entender que aunque somos casos específicos individuales y particulares pues hay patrones que nos permitirían entender un poco más esa conducta para que al final de cuentas pueda ser llevada a escena sí y en el buen teatro y en el buen cine y en la buena televisión sí lo hay si alguien va a ser un personaje de médico y va a tomar un instrumento hay un asesor que le dice cómo se toma ese instrumento y el actor respeta eso en esas cosas rápidas que están haciendo en internet no hay tal cosa entonces aunque tú no seas un médico a veces que así no puede agarrarse como que me late que ni siquiera es así me late que no se agarra así el bisturí ¿no? antes de incluso entrar en diálogo con el resto del equipo leer el texto e imaginarlo imaginar cómo será a veces lo que tú imaginas está muy lejos de lo que propone el director y entonces hay que ir adaptando tu imaginación a la tarea pero ese es el primer paso imaginarlo leo cosas de teatro aunque no me las no las vamos a poner y le imagino cómo sería la puesta en escena y a veces me entra el deseo de hacer la puesta en escena solo por lo que imaginé entonces creo que es la imaginación el dejarse llevar por las imágenes las sensaciones lo que evoca el texto la sensorialidad que evoca el texto y las emociones que te van llevando y ya dentro del proceso cuando estás con el equipo con el resto de las compañeras los compañeros que además de ya digamos el trazo y entender este vaivén que otras cosas son importantes para ti en un momento ya de proceso de ensayo escuchar escuchar y responder a veces la propuesta del compañero es diferente a la tuya y hay que decidir yo elijo responder a lo que me están proponiendo y entonces el director nos dirá no es por allí o es por allá pero si me proponen algo que es diferente a lo que habíamos ensayado en la sesión anterior trato de responder a eso nuevo porque pienso que eso es lo que hace vivo el teatro o sea si me lo está diciendo ahora como en secreto a lo mejor yo respondo un poco más como en secreto porque me proponen decir compañero entonces escucho y respondo porque la escena la estamos haciendo todos los que estamos en escena creo que eso es fundamental escuchar y responder al otro con lo que te proponen y además es una escucha muy activa es una escucha alerta es una escucha no nada más de que me das el pie para yo responderte sino que es una escucha que integra pues todo tu ser como dices no solo fue la palabra sino el cómo también fue eso la capacidad de improvisar con las pequeñas cosas se te cae la pluma tú dices ¿eso qué? pero realmente el hacerlo en personaje si está enamorado de ella a lo mejor se la da y aprovecha para verla o sea esa clase de cosas que improvisas pero que tienen congruencia con lo que están narrando claro que es una acción enmarcada en todas las variables que están alrededor del personaje y hablando de personajes hay una obra que tiene ya más de dos décadas en repertorio que estrenaron en el 2000 Ramón y Cornelio cuéntanos un poco de Ramón y Cornelio que ha sido uno de los tantos proyectos en los que has estado ¿cuándo se estrenó? ¿cómo fue ese proceso? ¿quién dirigió? Sí Ramón y Cornelio surge de una un trabajo de Luis Humberto Crosswhite con Ever Axel González quería hacer algo con nosotros con el grupo de teatro y empieza a escribir cosas pensando en nosotros muchas personas creen que surgió primero la novela Idos de la Mente que los textos se quedaron en esa novela y no el proceso es al revés primero escribió esto luego fue creciendo y se convirtió en Idos de la Mente la Incredibility es la historia de Ramón y Cornelio fue jugar él quería dar a conocer su literatura nos pide que le ayudemos a hacerla más interesante hacemos una lectura empezamos a movernos entonces dice de verdad hacer teatro en atril no es solo no es solo leer sino vamos a usar objetos y sombreros y cornetas y cosas y empezamos a jugar fue uno de los procesos más festivos que yo recuerdo empezamos jugando entre amigos ay ya trajo el texto Luis Humberto vamos a leerlo primero hay que repartir tú haces esto tú haces los otros y este y en tomando café o tomando vinito o tomando cerveza o sea así de relajado estábamos este pues proponiendo cosas y riéndonos algunas nos parecían que funcionaban mejor que otras y se empezó a recortar algo fue un proceso muy festivo es el que yo recuerdo más agradable de todos los procesos creativos y eso se notó después en la puesta en escena porque nos divertíamos mucho en la puesta en escena y entonces el público se divertía mucho una una de de las cosas que yo he percibido es que si tú estás disfrutando el trabajo la respuesta de público normalmente es de disfrute también si esa energía también se fuera hacia el lado del escenario y regresara estamos hablando de una propuesta de teatro en atril que digamos desde un principio se pensó así o digamos ahí generó esa propuesta y fue esto es lo que este proyecto necesita fue así sí acuérdate que parte de la idea de vamos a ayudarle a Luis Humberto a dar a conocer su literatura entonces el texto era el protagonista claro y por eso si tú has visto la obra todo el tiempo tenemos nos sabemos la obra nos podríamos saber la obra de memoria yo no me la sepaba oigan tienen dos décadas y no se la han aprendido nos le han dicho pero es importante el texto hay un momento al final de la obra donde se levanta el texto para tener claro que se está acabando y es el texto el que se está acabando y cerramos el texto y lo dejamos allí y nos retiramos porque la utilidad de ese espectáculo era dar a conocer la literatura y funcionó muy bien tan funcionó que pues siguió y siguió y siguió nos invitaban a las preparatorias y querían que todos los grupos la vieran entonces estábamos allí varios días dando una función tras otra nos la pedían en la Casa de la Cultura en tal evento la encontraban muy divertida o sea es una obra divertida es una obra agradable pero a mí me sorprende ese resultado que haya durado más de 20 años porque no era para mí he trabajado en proyectos tan complejos a los que les he dedicado tanto y solo damos dos o tres funciones y este que estábamos tomando el vinito y platicando y haciendo cosas que como que no nos tomábamos en serio y duró 20 años y sigue durando allí entonces uno nunca sabe ¿qué personaje haces ahí? Ay hago un montón hago un narrador un narrador hago un reportero hago un remedio de Raúl Velasco hago a Dios un personaje que supone que es Dios que es un borracho hay una serie de personajes que se están moviendo constantemente y eso también es divertido que puedes cambiar con simplemente ponerte un sombrero o cambiar la actitud y ya eres otro personaje cambias la actitud cambias la voz y cambia la manera en que estás expresando las cosas y sobre todo ahí donde justo al ser teatro en atril que en realidad tienes un espacio pues limitado de movimiento donde el trazo más bien es el trazo o el uso de la utilería hay una fuerte carga de trabajo actoral vocal porque en realidad no hay más digamos de que claro aquí bajó subió te moviste ¿no? ¿cómo fue ese proceso de abordarlo? aunque lo hayan como dices a lo mejor ni cuenta se dieron cuando ya estaba montado el teatro en atril pero ¿cómo ha sido ese proceso ahora que ya lo ves a la distancia? era ir sumando cosas era ir aprovechando lo que iba ocurriendo por ejemplo a uno de mis personajes Manuel el actor se encontró tirado en el piso un perrito de peluche entonces lo tomé y lo puse en la mesa de la utilería y luego le dije a ver oye ¿mi personaje puede traer el perrito consigo? sí y de ahí adelante empecé a jugar con el perrito lo acariciaba y no sé qué era un perrito que no estaba no estaba propuesto o sea es algo que nos encontramos ahí tirado y así de repente ocurrían cosas se llegaba Carlos Puentes que es uno de los actores con un patito de esos de que usan los niños de hule porque su personaje se bañaba en algún momento y ya entró el patito o sea así entraron utilería porque era la propuesta del actor y entraba de una función a otra o sea se proponía en una lectura previa o en algún momento antes de la función y decía a ver vamos a probarlo y si nos funciona se queda creo que eso eso fue muy rico el siempre estar buscando también cómo cómo darle algo nuevo a la función cómo darle un giro y después dedicamos de tantos años y claro el formato lo permite estamos de acuerdo así es tiene que ver con que el formato lo permite y que a lo mejor hay otros proyectos donde es otra la metodología claro no hay obras donde tienes que estar justo en el punto donde se va a prender la luz de nuevo en perderlo todo menos la soledad hay un momento donde los dos actores ponemos una mano y tiene que haber una luz en nuestras manos o sea no puedo mover mi mano en otro lugar la tiene que poner donde quedamos que iba a estar la luz y antes de la función porque en cada teatro la luz se puede poner en un ángulo diferente hay que ver dónde va a quedar la luz y cuando estás allí estás buscando te aseguras que estés en la luz y ya sigues es parte de justamente creo que la diversidad y la riqueza de pues de habitar tantos proyectos y tantos tantas formas también de hacer teatro creo que eso cómo ha sido para ti el habitar tantas posibilidades del teatro ya en términos actorales que los ves a distancia y dices he podido andar aquí y allá en estos cómo ha sido para ti en términos de crecimiento y de riqueza actoral ha sido muy agradable es algo que me encanta los proyectos que he tenido de actuación que son cine o televisión no me gustan tanto algunas personas me quieren linchar cuando digo esto pero a mí me aburre la televisión me aburre el cine el estar esperando un montón para una escena que se va a repetir 50 veces a lo mejor tiene que ver con que me han tocado personajes chiquitos no me ha tenido un protagónico pero este pero no me gusta y sin embargo son los que recuerdan a las personas haces un comercial de 30 segundos que empiezan a pasar en un canal y todo el mundo te dice por año y medio ustedes en el comercial no sé qué y cuando hiciste una obra muy pesada durante mucho tiempo y no te vieron no te recuerdan tiene ese poder la televisión este creo que estoy muy muy contento de hacer algo que me apasiona y creo que lo he podido combinar bien con mi con mi carrera si yo no hubiera estudiado psicología si mis papás tal vez hubieran sido más me hubieran impulsado más porque cuando yo dije no este me gustaría como ser actor y hijo tienes que estudiar algo que te dé para comer porque eso no te da como muchos papás decimos ahora este tal vez tal vez hubiera dedicado más tiempo a la actuación pero estoy contento con esta con esta combinación creo que también soy un un psicólogo clínico realizado me siento contento con lo que estoy logrando con mi profesión sé que hay muchas personas que son más productivas más felices porque hemos entrado en contacto en ese territorio también entonces estoy orgulloso de eso y y del trabajo actoral también lo disfruto muchísimo este siempre he dicho que yo haría teatro aunque aunque no me pagaran porque este porque lo disfruto mucho lo encuentro muy placentero y sé el impacto que tiene en la vida de la gente también eso yo recuerdo de algunas obras que me han impactado mucho creo que empecé a hacer teatro por obras de teatro que vi que me impactaron mucho y entonces yo quiero hacer eso para el público que impacte su vida para bien que esa experiencia que sucede tan efímera al final son cosas que nos llevamos toda la vida así es Manuel muchas gracias gracias por compartir es un gusto gracias a ustedes por invitarme gracias por compartir estas anécdotas la información este repaso y pues muchas gracias también a todas y a todos quienes nos siguen en esta nueva temporada de cartografía escénica nos vemos en el próximo episodio de cartografía escénica de cartografía escénica de cartografía escénica de cartografía escénica